El 1 de noviembre del año 1950, el Papa Pío XII declaró como parte de nuestra fe católica el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María. Es la fiesta que tenemos en nuestra Santa Iglesia el día 15 de agosto, la Asunción de la Santísima Virgen María. ¿Qué significa para nosotros esta afirmación del Papa? Lo primero que hay que decir es que no es solamente del Papa. No es algo así como que un día se levantó y dijo, amanecí como con ganas de declarar un dogma. Hay un proceso muy largo de consulta a los obispos de todo el mundo y de estudio muy profundo de lo que han enseñado, lo que han predicado grandes teólogos, santos y doctores a lo largo de los siglos. Cuando ya Pío XII dice, es de fe católica que al final de su vida terrena, María Santísima fue asunta en cuerpo y alma al cielo, En ese momento, el Papa está recogiendo el fruto de esa amplia consulta, de ese profundo estudio y además, como él mismo lo dice, de la intensa oración de muchas personas y de él mismo. Se trata de responder básicamente a esta pregunta, ¿Qué sucede después de que María termina su vida en esta tierra? Debo recordar que el Papa San Juan Pablo II, refiriéndose específicamente a la Virgen María, utiliza el término morir. Dice Juan Pablo II que María Santísima se asoció a la muerte de Jesucristo con su propia muerte y este mismo Papa, ya canonizado, da una precisión más. Dice, el dogma de la Asunción nos enseña que ella participa desde ya, de un modo anticipado, por una gracia singular, de la resurrección final, de la resurrección que nosotros afirmamos en el credo. Recordemos que en el credo decimos, creo en la resurrección de la carne, creo en la vida del mundo futuro. ¿Qué es la resurrección de la carne? Es el fruto final de la acción de la Pascua de Cristo en nuestra vida. El ser humano es cuerpo y alma. Por supuesto, primero es en nuestra alma donde experimentamos la acción de la gracia divina, que nos perdona, que nos ilumina, que nos justifica. Es decir, que nos establece en amistad sólida con Dios y que hace que esa misma fuerza de Dios nos ayude a vencer la fuerza de todo pecado. Eso lo experimentamos en nuestra alma. Pero luego, esa misma acción salvadora de la Pascua de Cristo y la misma resurrección del Señor tiene eco en nosotros. Y eso es lo que afirmamos en el credo cuando hablamos de la resurrección de la carne. Pues el Papa, San Juan Pablo II, se atreve a decir que esa obra de resurrección, que un día será la herencia de todos los elegidos, es exactamente lo que ya vive la Santísima Virgen María en su propio cuerpo. O sea que en el fondo, ¿qué es este misterio de la Asunción? Es la plena realidad de la Pascua del Señor en todo el ser de María. Lo que estamos afirmando es la Pascua de Jesucristo, que un día todos habremos de experimentar por misericordia del Señor, ya ella lo vive. Y en este sentido, el dogma de la Asunción no es simplemente un premio, una distinción, un privilegio más para ella, sino una señal que alienta a todo el pueblo cristiano. Algo así como un faro que nos está mostrando hacia dónde nos dirigimos todos. Bendita sea, bendita Madre del Señor, bendita discípula perfecta del Evangelio, bendita obra del amor de Dios.